Gracias. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de las Mercedes! ¡Viva! ¡Viva la Redentora de los Cautivos! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de las Mercedes! ¡Viva!